Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la Hora Intermedia Nona, en la memoria de San Basilio Magno y Gregorio Nacianzo, obispos y doctores de la Iglesia. Dios mío, venme a auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Oh Dios, tenás vigor de toda cosa, que inmóvil en ti mismo permaneces, y que el orden del tiempo determinas, por medio de la luz que nace y muere. Dígnate concedernos, en la tarde, luz con que nuestra vida nunca cese, y haz que el bien definitivo de la gloria siga a la gracia de una santa muerte. Glorificado seas Jesucristo, nacido del más puro y santo vientre, y que sean también glorificados el Padre y el Espíritu por siempre. Amén. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Salmo 125 Dios, alegría y esperanza nuestra Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de Cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Neguer. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre Cantares. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 126 El esfuerzo humano es inútil sin Dios Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde. Los que coméis el pan de vuestros sudores, Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud. Dicho es el hombre que llena con ella su haljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 127 Paz doméstica en el hogar del justo Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien es presentado ante todos los pueblos. El mensaje que de él hemos recibido y os transmitimos es este. Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna. La misericordia y la fidelidad se encuentran. Aleluya. La justicia y la paz se besan. Aleluya. Oremos. Concede, Señor, una fe inquebrantable a tu pueblo, que confiesa y proclama que tu Hijo, único, eterno y glorioso como tú, nació de la Virgen María, tomando un cuerpo humano como el nuestro. Haz que por ese misterio inefable nos veamos libres de las adversidades de esta vida, y merezcamos ir después a disfrutar del gozo que no tiene fin. Por Cristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde llena de la presencia del Señor, en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.